Gracias por ver el video 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 ¡Viva, viva, viva, viva ¡Viva el cañonazo! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva el cañonazo! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! Queridos amigos, estamos en el famoso Barrio Abajo, aquí en la calle Barranquilla. Hoy, en compañía de un gran musicazo, el maestro Pito Sánchez, gran percusionista. ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos, bailamos! Hoy es la instada de bandera de una de las mejores copiernas de Barranquilla, que es la copierna del Cayonato. Como ustedes pueden ver, están en ropa de ensayo. Pero, ahorita llega la Reina del Cartabal, y están en la bandera, y ya han iniciado todos los ensayos, hasta que llegue el Cabo del Cartabal, que es la competencia. Estos son preparativos. Estos son preparativos. Estos son preparativos, hermanos. De aquí para adelante, todos los sábados, ellos ensayan. Y cuando hay eventos, salgan los eventos. Ustedes la copiamos y yo de eso. Bueno, ya vamos a seguir. Ustedes la copiamos. Ellos tocan y la gente baila. ¿Cómo se integra esto? ¿Esto cómo se da? ¿Quién lo convoca? ¿Quién la comunidad? ¿Cómo se hace un evento de estos? ¿Cómo se hace? No, no, no. Ya el grupo como tal, tiene a su músico. Cada cumbia tiene su música. Ellos se concentran. Y se entran y hay ensayo. Quienes tocan y los demás bailan. Y arman la coreografía. Claro, que ellos hacen coreografía. Aquí esta cumbia baila cumbia libre. Y ellos también tocan cumbia libre. Ok, ¿y esto es pura cumbia? Pura cumbia, pura cumbia. No tocan carabastro, no tocan negro. Solamente cumbia. Sí, solamente cumbia. Hay gente que para acelerar interpretan la cumbia, pero es pura cumbia, pura cumbia. Bueno. ¿De dónde creen ustedes? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De los pueblos ribeleños? ¿Por qué Barranquilla tiene una ciudad? ¿De dónde viene? Bueno. ¿De dónde viene? Bueno. Barranquilla, como tal, no hay que tenga una danza específica. Ni un ritmo específico. Barranquilla ha sido receptiva de todos los pueblos que han venido y han tenido un centenamiento aquí en Barranquilla. Y aquí se ha conservado. Se tiene la gran fortuna de conservar estos bailes típicos, estos ricos típicos, como la cumbia, como el mongo, como el sostenegro, como la chacopa, el perenque. Pero son dos ritmos de baile que vienen de otras regiones. Y aquí están asesuados. Bueno. Mi primera batalla de flores fue en el año 1979. Ahí para aquí. En el año 49. En el año 41 años. Pero tocando el tambor. Sí, tocando el tambor natural, después bajó la orquesta. Después de comenzar el grupo de universidades. Y uno va aprendiendo. Va adquiriendo más experiencias. Y va como que quemando etapas. En estos momentos, hoy por hoy, perteneco a la orquesta cuantilla. Perteneco a un grupo de música tradicional que se llama Lina Babiloni. Soy docente de un programa del Distrito Casa Distrital de Cultura. Soy docente de percusión en estos momentos. Bueno. ¿Qué sientes? Tanto los músicos como los marcanistas. ¿Qué es la de aquí? ¿Qué es la manifestación cultural? Bueno. Esta es una de las más hermosas manifestaciones culturales que tenemos en Barranquilla. En la cumbia. También en el garabato. También en la puya. En estos momentos, estamos en la cumbia. La cumbia es el ritmo madre de nuestro foco. Entonces, en estos momentos, aquí todo el mundo está integrado. Todo el mundo, esto es una sola familia. Aquí todo el mundo gira alrededor de la cumbia. En Barranquilla. Todavía contemplamos la cumbia y la forma de bailar la cumbia tradicional que es cumbialismo. Hay cumbia más que hace corografía. Pero aquí el cañolazo, el cañolazo se gana cumbia porque baila libre. ¡Ainé las florejas! Bueno, en el caso suyo, quienes han sido los quienes han influenciado los tamboreros. Que mencionemos los tres, cuatro tipos de camponeros que han sido los que han sido los que influenciaron en esta cumbia tradicional. ¿Quién es? Que me enseñan la primera parte rítmica en el 79. Hoy es el maestro de Abraham Cáceres. ¿Ebran que vive todavía? Todavía claro. ¿Valequero? ¿Valequero? ¿Abran Cáceres? ¿Valequero? Eh... Él me enseña la parte rítmica. Yo estoy trabajando, trabajando. Estoy escuchando. Yo sé que en el 79, todavía hay el agua de la mujer. Si no se cayó. Era muy difícil conseguir. Después, ya hay que reír al pueblo. Y conozco a Monquera. Vamos a la balada. Y todo eso. Se conozca preso. Va alimentándose. Cada generación cambia y tiene influencias externas. Ya que vivíamos anteriormente era muy sentada. Muy... Digamos, muy pautada. No había todo el correfuelo. Hoy en día, los tamboreros tienen mucho interés de llevarse algo de... Bueno, todos los tamboreros del mundo. ¿A qué obedece? Ahora, después de aquí, la tambora que antes era marcante. Ahora, se volvió replicadora. En fin. ¿Cómo vete? 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 Bueno, no lo acabas de decir. Estamos en una globalización. Anteriormente, no había... No había la internet. ¿Cómo vete? ¡Cómo vete? pero para hacerlo, para que sigan saliendo a cumbia, para que sepa cumbia, para que sepa lo nuestro. Eso es lo difícil, es utilizar todo esto con una prenda de la buena, pero sin dejarla al centro. Ahí es donde está lo difícil. O sea que la invitación es que, bueno, cada tita tiene su estilo, pero que no se abuse mucho de los revuelos. Hay muchos jóvenes virtuosos, son unos especiales, los danficeros. La idea es que, o sea, que lo hagan, pero que siempre lo hagan a los artistas. A usted acá ponga la naranja. ¿De qué gusta? Oye, no, lógicamente. Camador, Alegre, Camacho, Los de aquí de la clase, Guache, Algunos meten también Barracas, Llamadora, Alegre Zamora, Rauta y Millo Otros utilizan Gaita, la Gaita está cogiendo bastante fuerza aquí en Barranquilla Hay grupos que utilizan Gaita Como tal es un grupo de cumbias típicos de Barranquilla y de la Atlántica Ya que con todo esto que pasa, la tradición continúa Mira, mira, mira Hay los tantos semilleros Y así como digo, hay niños locales también Pero, ¿estas iniciativas qué las hacen? Las mismas cumbianas Está el carnaval de los niños Semillero el campeonato, semillero el campeón del oro, semillero de la gigantona, semillero de la sabrosa Ellos para buscar su vestuario, ¿cómo hacen? ¿Cómo se hace el evento de esto? Bueno, y aparte, no sé cómo se han añadido esto Pero yo creo que ellos tienen que pagar una inscripción Creo que tienen que dar un aporte para que compran su vestuario Esto es tanto el amor que ellos pagan para bailar Ellos pagan para bailar Los músicos, los músicos como yo, a nosotros los pagan por tocar Pero ellos pagan para bailar Esto es algo que hay que vivir, hay que sentirlo Hay que venir aquí Y invito a todo el mundo, a toda Colombia, que vengan a Barranquilla Y vean, sientan un caravoz de Barranquilla Que son una de las mejores fiestas del mundo Esto que escuchamos es una cuya Esto es un rinco de cuya Bueno amigos, estamos aquí viendo lo que es un ensayo de una cuciamba La cuciamba es como todo lo que es, danza, música Ellos también tocan son de negro, etcétera, variados Esto lo hacen como, en el recorrido, hay veces que hay que hacer la gana Entonces tocan la cuya Y lo hacen también como para bailar Y dicen que el movimiento bailarino está muy diferente Para acordar lo que ellos van tocando Pero la esencia de la cuciamba es la cuciamba La música tradicional de los carnavales como la música La cuciamba, la cuciamba, la cuciamba es la cuciamba Ellos están ahora en una cuya Un rinco al puya Bueno macho, muchas gracias Vamos a seguir aquí viendo amigos El ensayo del... Un abrazo musical para todos ¡Suscríbete al canal! Un abrazo musical para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Astro, ¿cómo se llama la cumbiamba? Es el cañonazo ¿Cómo se organiza esto? ¿Cómo se da esto? Nosotros hacemos reuniones, vamos haciendo reuniones Vienen a inscribirse, dan su teléfono Y cuando va al ensayo, convocamos por WhatsApp ¿Esta comunidad es de aquí, del barrio Bajo? Que hay de todos los barrios Cada uno compra su uniforme ¿Y qué expresa cada gente cuando baila? ¿Qué significa esto? La emoción, eso se llama en el corazón ¿Esto es un ensayo, no? Este es un izá de bandera Que hacen todos los grupos de carnaval Que viene la reina a izar la bandera de la jubilada Bueno, muchas gracias, maestro A ver si quiero ¡Felicidades leur bets! ¡Felicidades leur bets! ¡Felicidades leur bets! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.